Vamos de inmediato a revisar parte de la agenda policial porque durante este día miércoles un grupo de delincuentes robó un camión desde una constructora ubicada en la comuna de Ñuñoa. Bueno, esto motivó una persecución, esto terminó ahí en Autopista General Velásquez. A esta hora saludamos y le preguntamos los detalles de esta información a Camila Espinosa. Camila, buenos días. ¿Qué tal Andrés, José Antonio? Así es. Antes, eso sí, vamos a partir con otra información respecto de lo que está ocurriendo acá en el mall. Barrio Independencia, un incendio que comenzó a eso de las 4 de la madrugada y que por lo demás ya está controlado acá en este sector. Se trata de un incendio que por lo demás se inició en el piso menos 4 en los estacionamientos por lo demás de este mall y que ya está siendo controlado por bomberos. De hecho, también según nos señalaban, se van a retirar en breve acá del lugar porque según también nos entregaban mayores antecedentes, este incendio ya estaría controlado. Se mantiene, eso sí, la calle Los Olivos completamente cerrada, un puesto que aún se encuentran los carros de bomberos acá en este sector. Más de 15 compañías trabajaron durante la noche acá en este sector, como también se los comentábamos en el mall Barrio Independencia. Y ahora sí, vamos a pasar a reiterarles la información que ustedes nos comentaban también al inicio, la leían en los titulares, esto que ocurrió en Ñuñoa, donde delincuentes finalmente robaron un camión afuera de una constructora. Ellos se dedicaban, por lo demás, hay que decirlo, a este tipo de robos. De hecho, en su poder mantenían una ganzúa, al igual que un desatornillador. Se roban el camión de la constructora y posteriormente aquello se dan a la fuga. Es en ese instante también que la constructora y la gente que trabaja en el sector dio aviso a carabineros de esta situación, donde por lo demás carabineros comienza una persecución. Ahí mismo, en Ñuñoa, que termina posteriormente en la autopista General Velázquez. Es ahí donde logran detener, por lo demás, a tres personas. Serían dos hombres y una mujer. Este grupo, cierto, que se dedicaba, por lo demás, como lo reiteramos, a el robo de automóviles. Los detienen y logran recuperar el camión que se robaron de la constructora, al igual que un automóvil en el cual se desplazaba uno de ellos. Nosotros pudimos conversar con carabineros, así que los invitamos a revisar las declaraciones. Las víctimas de este delito alertan al personal de carabineros a través de un llamado telefónico al teléfono del cuadrante. Producto de esto, carabineros de forma inmediata despliegan sus medios. Se inicia un seguimiento por diferentes comunas de Santiago, realizado principalmente por algunas autopistas. Finalizando este seguimiento en la autopista General Velázquez, en la salida Margarita de esta autopista. Los detenidos son interceptados, cierto, por personal de la 42 Comisaría del Tránsito. Además, en este seguimiento participó el helicóptero institucional. Y cambiamos rotundamente de tema, partimos ahora con información de Peñalolén, específicamente ahí en la calle Las Perdices. Durante la madrugada, un conductor, bien digo, estaba próximo a llegar hasta un semáforo. Es ahí cuando tres sujetos lo intimidan con unos cuchillos carniceros. Se acercan a él y le solicitan que, por lo demás, se baje del auto, a lo que él, por supuesto, acepta. Se va acá del vehículo y, posteriormente, ellos se dan a la fuga, como lo decíamos ahí, en ese sector específicamente. ¿Qué es lo que sucede? Posteriormente a aquello, él va a la comisaría más cercana, se dirige también hasta Carabineros. Sí, les cuenta un poco, cierto, de lo ocurrido, además de entregarles algunos antecedentes de su vehículo y también de estas personas, cierto, que iban al interior. Los detalles de la vestimenta, es ahí cuando Carabineros inicia una ronda por el sector y, posteriormente, cierto, logra dar con estos tres sujetos, dos de ellos menores de edad, uno, cierto, mayor de edad, que los tres, cierto, por lo demás, tenían antecedentes, cierto, referidos también a lo que tiene que ver con el robo, con intimidación. Nosotros también pudimos conversar con Carabineros, así que pasemos a revisar nuevamente las declaraciones. Los sujetos se lo abordan, premonidos con armas blancas, y le sustraen el móvil, bajo el método de la intimidación. Es donde él llega donde Carabineros y le señala las características, las vestimentas principalmente, y señalando que se encontraban a rostro descubierto. Por lo que Carabineros realiza un patrullaje y es donde logra divisar a los autores del hecho, los que posteriormente son reconocidos por la víctima, los cuales habrían cometido este hecho. Bueno, como ustedes lo escuchaban ahí, los logran detener, pasarán ahora a segundo control de detención, producto de este robo con intimidación que ocurrió, por lo demás, como lo reiteramos ahí en Peñalolén, cerca de la calle Las Perdices. Lo que más llama la atención, cierto, son finalmente lo que ellos utilizan, estos cuchillos carniceros bastante grandes también, para poder intimidar al conductor. Lo bueno, cierto, es que el conductor, posteriormente a aquello, pudo bajarse del lugar y mantener la calma ante esta situación. Andrea, José Antonio. Camila Espinosa, muchísimas gracias por la información. Buenos días. Buenos días.